Baja Bavarreal de Caso Con un saco de madriñes Y en la chalana posó Punción sea venderé pereyes Y grita barrial Aquí traigo mujeres madriñes Grandes y pequeñes Y apeseta al par La maera de Avedol Tan feches de artesanía Los clavos Bien sabéis que en la viana y en Samán Se venden madriñes y al precio el xiamón Bien sabéis que en la viana y en Samán Se venden al precio del ricos y amor La maera de Avedol